¿Quién mejor para darnos consejos de cómo sobrellevar el confinamiento por la emergencia sanitaria que aquel que lo ha vivido en espacios verdaderamente reducidos? En esta época que, orillados por la pandemia, hemos visto acotada nuestra libertad de movimiento al máximo, es un cosmonauta quien nos dicta una breve pero muy funcional lección de aprovechamiento del tiempo en medio de nuestra trinchera. Casi la mitad de los seres humanos están confinados por el coronavirus. Y para sobrellevar estos días difíciles es bueno escuchar a expertos en vivir en espacios reducidos. El cosmonauta ruso Fyodor Shuchihín ha realizado cinco vuelos al espacio, pasando 671 días en total a bordo de la Estación Espacial Internacional. Y su primer consejo es cuidar la salud. No olvides tu salud. El espacio cerrado y los movimientos limitados crean la llamada enfermedad del cosmonauta, la enfermedad de las personas que no se mueven. Por eso debes hacer deporte. Entrena al menos dos veces al día durante 30 minutos. Te aseguro que no necesitas un gimnasio para eso. Según el cosmonauta, también hay que aprovechar para adoptar un estilo de comunicación totalmente diferente. Recuerda que tienes familiares y amigos a los que no has llamado durante siglos porque estabas demasiado ocupado. Acostúmbrate a llamarlos todos los días. Yurchihín afirma que es el momento perfecto para ocuparse de las cosas que no hemos tenido tiempo de hacer desde hace mucho tiempo, como poner un cuadro en una pared, ordenar nuestros archivos o releer nuestro libro favorito. Y por último, pero no menos importante, destaca las ventajas de tomarse las cosas con buena voluntad. Se dice que el humor prolonga la vida. Así que aborda esta situación con humor. El humor debería prolongar la vida y acortar la cuarentena. Tienes que entender que todo está en tu cabeza. Si solo ves el lado malo de la cuarentena, se sentirá como una prisión. El ruso recuerda que los astronautas trabajan en un ambiente que les es extraño rodeados de metal y de plástico. Y que a diferencia de ellos, las personas durante este confinamiento siempre pueden abrir las ventanas o salir al balcón.